Lamentablemente nos atrasamos mucho en Iauli, en Espinar, y tenemos que salir de aquí antes de que se cierre el clima. Entonces tenemos que ir rápido, pero no vamos a ver el tiempo. Ahora, lo que siempre me interesa a mí son las obras, y ha mejorado la conectividad de Apurímac y del sur también, pero todavía hay muchas cosas que hacer. Por ejemplo, Abancay no tiene aeropuerto, y el aeropuerto de Andahuaylas se tiene que prolongar la pista. Y tenemos un proyecto de generar conexiones por avión en todo el Perú. Bueno, entonces vamos a seleccionar un grupo de aeropuertos que van a ser de Corpac por ahora. Una vez que el tráfico suba ya se puede ver otras soluciones, que incluyen Tingo María, Oxapampa, Andahuaylas, Abancay. No he visto ningún estudio, pero lo buscaremos, y hay varios otros también, porque un país que no está conectado es un país que no funciona. Ahora, muchos de ustedes no han volado en helicóptero, pero la verdad es que uno ve que el reto del Perú es su geografía. Porque entre aquí y el Cusco, que es cerquita en realidad, si uno es un platillo volador. Pero si tiene que ir por carretera es, la verdad, unos precipicios inmensos y todo. Luego tenemos otro tema que me interesa a mí mucho, que es el tema del agua potable, y en algunas zonas de las sierras también riego. Tenemos que trabajar en poner pequeñas represas, tenemos que tener agua potable en todas las ciudades y pueblos del Perú, pero lamentablemente es una tarea difícil. Estamos llegando, estamos llegando. El presupuesto de este año le ha dado al Ministerio de Vivienda y Saneamiento una cuota de dinero importante. Y el tema que va relacionado con todo eso es naturalmente salud, donde estamos progresando un montón, pero también hay muchísimo que hacer. Y yo sé que aquí no ha habido los huaicos que ha habido en el norte y todo eso, pero la presencia del Ministerio de Defensa, de la Policía, todo eso es fundamental para organizarnos bien. Entonces, vamos a trabajar, por eso estamos aquí. Yo creía que Belaunde había venido aquí, me dicen que solo ha venido Fujimori como presidente y ahora yo. Tenemos que mejorar ese desempeño. Todos los presidentes deberían ir a todas las capitales de todas las regiones. ¿Cuánto me falta desde que llegué como presidente? Dos. Cerro de Pasco, San Martín. A mí me gusta ir por carretera. Entonces, Huancabelica, sí. Claro, estuve en la campaña, pero no he estado por carretera. Bueno, vamos a ir por carretera. Vamos a... Ya pusimos Huancabelica, Tipicocha, Yaullos en la lista. Ustedes me tienen que decir qué otras carreteras quieren poner en la lista. Y tú tienes también algunas carreteras. Entonces, por todos lados tenemos que trabajar. Ahora, hay una cosa muy importante que de repente no es tan importante aquí en Apurímac, pero es muy importante en otros sitios, que es los residuos sólidos, la basura. Y lo que estamos viendo es que hay epidemias muy grandes de enfermedades horribles que están calzadas por la basura. Y por qué hay un problema de basura. Bueno, hay muchas razones. Pero una fundamental es que los arbitrios en el Perú están 70% atrasados en sus pagos. Entonces, no hay recursos en las municipalidades. Y tenemos que hacer catástrofe. En los sitios donde se ha hecho catástrofe, la recaudación sin subir la tasa del impuesto predial se ha triplicado. Y eso cambiaría mucho las perspectivas de todas nuestras regiones y municipalidades. El otro día en Iquitos tuvimos 200 alcaldes de la Amazonía reunidos y les dimos ese mensaje. Claro que las ciudades de la Amazonía son muy dispersas, es mucho más complicado que aquí. Abancay del aire es una ciudad bien compacta. Se sabe dónde empieza y dónde termina. Juan Cayo es un poco lo mismo, pero es más grande. Juan Cabelica también. Entonces, yo creo que tenemos que generar un movimiento para generar recursos, para hacer las cosas bien y no depender solo del canon minero. A mí me encantaría que aquí se hagan los chancas. Jaquira es otro que anda dando vueltas por ahí. Pero también debe haber recursos municipales propios que no dependen de los vaivenes del precio del cobre o del oro. Gobierno del Perú. Trabajando para todos los peruanos. ¡Gracias! ¡Gracias!